Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, Dinero Fácil. Con las últimas normativas por parte del Banco Central, las personas que trabajen en negro no van a poder adquirir más dólares. Estamos hablando de aproximadamente entre 5 y 6 millones de personas según datos del INDEC, de las cuales muchas utilizaban la compra de esta divisa como manera de resguardar su poder de compra ante la constante devaluación del peso argentino. Ahora, solo las personas con ingresos declarados en blanco van a poder acceder a la compra de esta moneda extranjera. Es por este motivo que ahora una gran parte de la población argentina va a tener que buscar otro método de resguardar su dinero y muchos no quieren ver ni de cerca el plazo fijo. Pero si no podemos comprar dólares y no queremos hacer un plazo fijo, ¿en qué podemos invertir? Es por esta duda que surge mi iniciativa de hacer el video mostrándoles los CDRs. Antes de arrancar con esta explicación, quiero avisar que este es un video para gente nueva y que generalmente no tiene conocimientos en la bolsa. Pero más adelante en el video voy a nombrar unos cuantos CDRs que les pueden interesar a más de uno. Vamos con lo primero de todo, ¿qué es un CDR? El término CDR podemos encontrarlo en Google que se refiere a las siglas de certificados de depósitos argentinos. Resultan ser instrumentos que se negocian en el mercado local y que representan a empresas extranjeras que cotizan en mercados internacionales como pueden ser Facebook, Apple o Disney. Explicado de una manera más corta son empresas extranjeras que cotizan en la bolsa argentina. Tenemos que tener en cuenta que las acciones extranjeras cotizan en dólares y los CDRs son en pesos. Por lo tanto necesitamos convertir el valor de esas acciones en dólares a un precio en pesos que es el de los CDRs y eso se realiza obteniendo el contado con liquidación. Por cada dólar que valga la acción en el extranjero vamos a tener el equivalente en pesos al valor del contado con liquidación que resulta en el intercambio de dólares por pesos o pesos por dólares moviendo papeles hacia el extranjero y viceversa. Podemos ver que actualmente el contado con liquidación está a unos 145 pesos. Entonces esto significa que podemos invertir en empresas extranjeras muy grandes con tan solo unos pocos pesos. Para entender bien el valor de los CDRs y su equivalente a la acción original tenemos que hablar de los factores o sea del ratio de conversión que tienen un CDR con la acción original o sea cuántos CDRs necesitamos para adquirir una acción original. Y como podemos encontrar en Google acá dice que un ratio de 1 a 1 significa que un CDR equivale a una acción extranjera. Si quiero por alguna razón cambiar mi CDR por la acción extranjera puedo hacerlo sin problemas entregando un CDR por cada acción que quiera. En cambio un ratio 31 significa que necesitamos 30 CDRs para que equivalgan a una acción original o sea la acción extranjera. Pero si la acción original de Coca-Cola vale 48 dólares con 72 ¿Por qué el CDR en pesos vale solo 1422? Y esto es por el ratio de conversión que hablamos antes. Por ejemplo en Coca-Cola se necesitan 5 CDRs para poseer una acción original de Coca-Cola. Esto no significa que tengamos que comprar obligatoriamente los 5 CDRs. Antes sí o sí necesitábamos comprar los 5 CDRs que equivalían a una acción original como mínimo para poder adquirir esta empresa. Hace poco tiempo esto cambió y ahora podemos comprar desde la mínima parte en la que se dividen los CDRs. O sea en Coca-Cola podemos comprar un quinto de lo que vale la acción. Solamente colocando 1422 pesos podemos ser dueños en una pequeña parte de la empresa teniendo un quinto de la acción original. O sea tan solo un CDR. Tenemos que tener en cuenta que si el valor de la acción original sube y el contado con liquidación aumenta porque por ejemplo hay expectativa de devaluación en Argentina. Si sube la acción original y sube el contado con liquidación vamos a tener doble aumento en nuestro CDRs y vamos a estar ganando más pesos. En cambio si baja el contado con liquidación porque se espera una menor devaluación del peso argentino y baja la acción original porque fue una mala jornada. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener doble pérdida. Es por esta razón que tenemos que separar las empresas entre empresas volátiles y empresas un poco más estables que lo vamos a ver más adelante. Antes de mostrar eso quiero para los nuevos explicar cómo podemos adquirir estos CDRs y los podemos adquirir abriéndonos una cuenta en una casa de bolsa. O sea un broker que nos va a permitir operar en la bolsa argentina. No hace falta que seamos abogados, no hace falta que seamos inversores de gran prestigio ni mucho menos. Simplemente con un poco de dinero que nos resulte fácil de declarar por ejemplo la venta de una moto, la venta de un auto, un recibo de sueldo o incluso la boleta de que vendés productos de Avon nos va a servir para que podamos abrir esta cuenta y comenzar a ingresar dinero para poder comprar estas acciones extranjeras. Si no sabes cómo abrirte una cuenta te recomiendo que busques en internet cómo abrir una cuenta en un broker para operar en Argentina que pueden ser tanto en Invertir Online o en Bull Market Broker o en cualquier broker que te guste de acá de Argentina. Yo tengo dos vídeos donde muestro los dos más famosos de este país. Se los voy a dejar ahí arriba donde indica la flechita por si quieren ir a verlo directamente. Simplemente tenemos que abrir la cuenta, nos van a dar un CBU al cual tenemos que depositar dinero, vamos al cajero o a nuestro home banking, hacemos la transferencia y ya vamos a tener el dinero puesto en nuestro broker para comenzar a comprar estos papeles. Si no sabes cómo comprar acciones o CDRs en la bolsa argentina también te recomiendo otros vídeos en mi canal y tenés una lista de reproducción que dice comenzar a invertir desde cero donde muestro por ejemplo qué son y cómo comprar acciones en la bolsa. Esta lista de reproducción tiene muchos vídeos que te pueden llegar a interesar si sos nuevo. Ahora sí como les dije antes tenemos que tener bien en cuenta en qué tipo de empresa y qué tipo de CDRs queremos invertir en nuestro dinero. Pueden ser empresas tecnológicas, empresas financieras, farmacéuticas, de comida, retail, bebidas, de viajes, de turismo, lo que ustedes quieran. Obviamente tienen que tener en cuenta que hay acciones que son más volátiles o sea que su precio puede cambiar con mucha mayor rapidez que el resto y hay otras acciones que son más estables. En las volátiles podemos encontrar por ejemplo Tesla, Bradesco o incluso podemos ir a esta página donde si ponemos mercados, acciones y ponemos las más volátiles nos van a aparecer todas las empresas de Estados Unidos que cambian mucho su precio últimamente. En cambio por el lado de las acciones más estables podemos encontrar por ejemplo Coca-Cola, Walmart, Disney, Harmony o Gold que son empresas muy buenas y bastantes conocidas para invertir nuestros ahorros si queremos apuntar a un largo plazo. Si nosotros queremos reemplazar nuestra habitual compra de dólares por ejemplo por CDRs recomiendo más estas acciones estables por ejemplo Coca-Cola o Walmart. Incluso Coca-Cola da dividendos cada tres meses. Está bien son dividendos la verdad que muy pequeños pero los paga directamente en dólares y en tu cuenta de broker o sea en la casa de bolsa que abriste. ¿Qué tenés que hacer para cobrar esos dividendos cada tres meses? Nada, simplemente tener los CDRs en la cartera y podemos apreciar que cada tres meses nos van depositando dólares por tener estas acciones en nuestro poder. Aparte de lo que pueda subir o bajar el valor de la acción en sí que nos va a dar más ganancias o incluso pérdidas pero a largo plazo casi siempre resultan ser ganancias si invertimos en CDRs. Podemos apreciar acá que por ejemplo 61 CDRs de Coca-Cola que los compramos a 1228 pesos en promedio están valiendo hoy en día 1422 pesos cada uno. Más o menos ganamos casi un 16% desde que los compramos y nos va generando una ganancia de casi 12 mil pesos. A esto hay que incluirle un pago de dividendos que vamos a cobrar dentro de unos cinco días que aproximadamente nos va a dar tres dólares. No es mucho pero todo suma y tengan en cuenta que los dividendos por lo menos se pagan en moneda dura en un país donde es muy complicado conseguirla. Siempre hay que tener en cuenta que estamos invirtiendo en acciones, en este caso acciones extranjeras y que las acciones pueden caer mucho como pueden subir mucho. Podemos a lo sumo elegir acciones estables y diversificar en los sectores por ejemplo financiero, energética y comida para por lo menos reducir el riesgo pero nunca nada es seguro. Lo que sí es seguro es la constante devaluación del peso argentino por lo tanto antes que tener los pesos en el cajón o en el plazo fijo te recomiendo que compres CDRs pero no compres simplemente cualquier cosa. Informate por lo menos mirate unos 3, 4, 5 vídeos los que sean necesarios para que entiendas por lo menos cómo suele comportarse esa empresa y si se ajusta a lo que vos estás buscando. Ir sumando dinero mes a mes o intentar ganar mucho de golpe tomando el riesgo de que puedas perder mucho de golpe también. Hay para todos los gustos y es cuestión de cada uno elegir el que más les convenza. Si quieren que hagamos otro vídeo sobre CDRs bien diversificada que a largo plazo nos haga ganar bastante dinero y que incluso de dividendos para ir sumándole más capital mes a mes me lo hacen saber y lo vamos a trabajar bastante bien para que puedan formar un buen colchón y que alcancen el objetivo que busquen cada uno personalmente. Espero que el vídeo les haya gustado y si es así por favor dejen un me gusta, un comentario, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos, compartanlo en sus redes sociales, al lado del me gusta y no me gusta tienen un botón para compartirlo en cualquiera y allá arriba a la derecha y en la descripción del vídeo tienen mi red social de instagram, mi página web y el curso de la bolsa desde cero si quieren aprender todos los instrumentos de inversión que hay en argentina que últimamente se está necesitando bastante. Como siempre les digo espero que tengan un excelente día. ¡Hasta luego!